Más o menos tengo el de la baño y que voy a reducirlo a este. Me voy a ir a entrar. Espero no estar embarazada. Voy a hacer la prueba ahora. Embarazo. Me voy a ir a entrar. Bueno, aquí me hicieron una prohibida. Que es bueno aclarar esto porque me sorprendieron. Una prueba de droga, de nicotina y de embarazo. Imagínense ustedes que muchas veces quieren engañar a los médicos 15 días fumando y después aparecen aquí y hacen esa prueba. Así que, oh, mujeres, no engañes, 15 días sana. Así que espero no estar embarazada. Oye, me quiero operar. Porque me quiero operar. Así que, si el hijo de alguien no sé quién será. Bueno, ya me hice todas las pruebitas que saltaban sobre los análisis. Todos me dieron negativo. Los análisis de sangre espectacularmente bien. Me hice antes de llegar aquí unos días anteriores una mamografía también espectacular. Todo bien. Así que soy una típica candidata fenomenal para operarse. Nervios. Un poquito. Un poquito. Pero le dejo todo en las manos de Dios, primero que nada. Y segundo, confío muchísimo en esta clínica. Es una clínica que me ha brindado mucha seguridad. Además que conozco muchas amigas que se han hecho operaciones acá y de verdad que han salido muy bien. Más o menos en el medio de la mancha y que voy a reducirlo a este. Es un salto bien, bien impactante para mí, pero es que tú sí es hermosa. Que ya saben, la mejor clínica sigue siendo esta. 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36 5 2 6 6 6 7 7